Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal Titulares, autoridades locales en alerta por fenómeno galeras, accidente de tránsito deja dos personas heridas, casos de suicidios en Pasto se presentan, más en personas mayores de 40 años según informe. En Congreso Nacional de Envejecimiento proponen políticas públicas. Informativo Municipal con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. A pesar del cambio de nivel de alerta de rojo a naranja del Galeras, la Policía Nacional adelanta una campaña de sensibilización con los habitantes de la zona de influencia alta para que evacúen la zona. La orden de evacuación de las autoridades se mantiene a pesar del cambio en el nivel de alerta del Galeras, de roja a naranja. Pues o sea, en general digamos es el proceso que tiene esas fluctuaciones, o sea digamos hay algo que arrancó por allá en el 2005 que es el ascenso de material magmático y que tiene periodos fluctuantes. Galeras ha tenido épocas donde se queda casi que un año aparentemente quieto. Sin embargo, solo 70 de las 8 mil personas que habitan en el área de influencia volcánica han acatado la orden. Por eso la Policía Nacional adelanta una campaña de sensibilización. Si se trata de generar ese acompañamiento a las comunidades, a prevención por supuesto para invitarlos a que evacúen, a que bajen a los albergues porque se requiere es de salvar vidas. Con megáfono y entrega de volante los uniformados recorren los sectores más cercanos al Galeras para persuadir a los habitantes. No pues es bueno para que la gente tenga que es cuidado y que se prevengan pues con lo que pueda ser el volcán, la explosión. Lógicamente que haya peligro sí. ¿Qué recomienda a las familias? Que tengamos cuidado, como aquí dice el volante, tengamos mucho ojo a las galeras. El mal tiempo impidió el sobrevuelo programado por Ingeominas con apoyo de la Fuerza Aérea para verificar el estado del cráter activo. Sin embargo, el monitoreo es permanente. Los diferentes organismos de socorro y las secretarías de la Alcaldía de Pasto mantienen la alerta ante el fenómeno Galeras, a pesar del cambio de nivel de rojo a naranja. Ante el informe de Ingeominas sobre los niveles bajos de sismicidad que registra el Galeras y el cambio de nivel de rojo a naranja, las autoridades locales mantienen la alerta. No bajamos la guardia porque igual el protocolo sigue siendo el mismo que en alerta 1, pero nos da un poco de tranquilidad porque vemos que el Galeras, según el informe, está bajando un poquito la sismicidad y lo que es la emisión de gases. Frente a una emergencia por nuevos episodios de erupción, los diferentes albergues ya se encuentran acondicionados. Lo que significa este nivel es que la orden de evacuación se mantiene, las medidas se mantienen, el estado está alerta, los albergues funcionan normalmente, los protocolos se están verificando en forma continua y estamos muy pendientes de todo. A pesar de la resistencia de los habitantes de la zona alta del volcán, las autoridades insisten en el llamado a evacuación. Mucha atención, tenemos noticia de última hora. Nuestra compañera Pilar López se encuentra en este momento con Germán Rodríguez, agente interventor de la captadora de dinero DRFE. Pilar, adelante, buenas noches. Hola Erika, muy buenas noches. Hasta ahora nos encontramos en la oficina del agente interventor de la captadora TRFE en intervención, Germán Gómez Jurado. Él nos va a hablar sobre la importante captura realizada en las últimas horas por la Fiscalía aquí en la ciudad de San Juan de Pasto. Señor Germán Gómez Jurado, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se produce esta captura? ¿De quién se trata? Buenas noches, sí. Efectivamente, la Fiscalía 24, seccional Pereira, libró orden de captura contra el señor Víctor Bastidas Bastidas, quien era el asesor jurídico de Carlos Alfredo Suárez, dueño de la captadora ilegal Proyecciones DRFE. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Tengo entendido que le imputan dos cargos. El primero es la captación masiva ilegal de dineros y el segundo cargo es lavado de activos. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias. Pues la captura se produjo, según algunas versiones de las autoridades competentes, se produjo en un barrio del suroccidente de la ciudad. En las próximas horas será trasladado a la ciudad de Pereira, donde será ya prácticamente se le realizará la audiencia respectiva. Nosotros continuaremos pendientes de esta información, la más importante hasta el momento en la capital de Nariño. Por lo pronto regreso con ustedes a estudio. Muy buenas noches. Gracias, Pilar. Estaremos pendientes del desarrollo de esta información. Continuamos con el informativo municipal. En las instalaciones de la Cámara de Comercio de Pasto comenzó el segundo Congreso Nacional de Envejecimiento, el cual contó con exponentes de talla nacional e internacional. El propósito, comenzar a establecer políticas públicas para beneficio de la tercera edad. La Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto, la Fundación Social Guadalupe y la integradora e innovadora de Inteligencia del Sur, Limitada, coordinan la realización del segundo Congreso Nacional de Envejecimiento, evento que se desarrolla en la capital Nariño, y en sí que cuenta con la participación de exponentes de Argentina, España, Ecuador y Colombia. Organizamos este segundo Congreso de Envejecimiento, precisamente para impulsar y llamar la atención de las personas hacia los adultos mayores. Debemos tener en cuenta que desde el momento en que nacemos estamos en proceso de envejecimiento y cualquiera sea la edad que tengamos, todos llegaremos, gracias a Dios, a ser mayores. El objetivo del segundo Congreso Nacional de Envejecimiento es aportar los lineamientos para la estructuración de una política de prestación de servicios sociales y de salud en el envejecimiento y vejez en el ámbito local, departamental y nacional. Fortalecer una conciencia pública de la participación que deben tener las autoridades locales, departamentales y nacionales en el fortalecimiento de la política para el envejecimiento. Las temáticas y las distintas exposiciones culminarán este viernes 2 de octubre en el recinto de la Cámara de Comercio de Pasto. Yo tengo alguna experiencia en un pueblito del sur del Ecuador en donde hay este interesantísimo fenómeno de la longevidad, de haberle seguido durante una buena trayectoria, casi 30 años. Entonces eso es lo que voy a exponer. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que enseña este pueblito con sus longevos para vivir más y mejor? Dos personas lesionadas, entre ellas una menor de dos años, dejó un accidente de tránsito registrado en la carrera 20, en pleno centro de la ciudad. La víctima. Afortunadamente fue el casco y venir despacio, porque tal vez veníamos más rápido, nos pasaba algo, cosa más rara, sino que ahora los taxistas, los de los buses, todos le echan la culpa que los motociclistas y no es así. El testigo. El señor de la moto iba pasando y el del taxi llegó y los pasó y enseguida abrió la puerta. Entonces el señor llegó y volteó. Y la niña, yo la miré a la niña que cayó, a la niña sí la miré que cayó. O sea, fue imprudencia en este caso. Del señor, del taxi. El presunto responsable. Entonces llegó el señor y se baja, ¿me entiendes? Yo no me había dicho nada, ni nada. Se baja cuando prum, sonó esa vaina ahí, ¿entiendes? Pero yo estaba así por el lado, ¿entiendes? Entonces el tipo llegó y le dijo, hola viejo, no sé qué, no sé cuántas, le traen palabras jueces al pasajero, que era un señor de edad igual a mí, ¿entiendes? Entonces, enseguida pues el tipo se quedó ahí con él, dijo, a ver qué te voy a pagar, no sé qué. Y después dijo, no, ya cóbrale al taxista. Yo no había hecho nada. Confusión, susto, caos. Así se resume el accidente de tránsito registrado sobre la carrera 20 en pleno centro de la ciudad. Según las autoridades, el portar casco evitó serias lesiones en madre e hija. Una vez más, recomendaron a conductores disminuir la velocidad y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias. El incremento de suicidio sigue siendo preocupante para las autoridades locales. En lo corrido de este año se han registrado 32 casos, mientras que el mismo periodo del año anterior se presentaron 28. Hay que hacer una aclaración con respecto a estos datos. Estos datos los tenemos registrados con corte a 27 de septiembre, teniendo en cuenta que el mes de septiembre todavía no termina, al momento que me están haciendo la entrevista, por lo cual todavía no se han validado estos datos en el comité operativo, que es donde validamos los datos de estos eventos. La población que más presenta el número de casos superan los 40 años de edad. Según las estadísticas que maneja el Observatorio del Delito, el mayor porcentaje que desencadena este evento son los conflictos de pareja y últimamente los conflictos económicos o crisis económica. Aunque las investigaciones arrojan que las causas se originan por problemas sentimentales y económicos, esto será analizado con otras instituciones para buscar alternativas que induzcan a las personas a tomar conciencia sobre el valor de la vida.